¿Conoces los beneficios de realizar una cosecha en verde de caña de azúcar? David Vargas, inspector de campo de Ingenio Plan de Ayala. En este caso es la supervisión de la cosecha mecanizada o el corte en verde también, por así decirlo. ¿Qué nos implica? El mayor beneficio es la no quema de paja. Y la no quema de paja es nosotros guardar microorganismos en el suelo que nos ayude a seguir teniendo más materia orgánica para la disponibilidad de nutrientes dentro de la planta. La facilidad de cosechar en verde es también que el personal es menos. Más rapidez, ya la mayor desventaja que podemos tener en cosecha verde es la compactación de suelos por los pesos de las máquinas, pero yo creo que una de las maneras que nosotros en Ingenio Plan de Ayala estamos tratando de solucionar es la separación de los surcos. Otra de las partes para combatir la compactación, las labores a tiempo. Siempre recomendamos esa parte de labores a tiempo después de cosecha para poder tener una mejor descompactación de suelos.